Pienso en pizza todo el tiempo, bebé Pero estoy hinchada Por eso me quise peinar antes de comenzar a grabar Porque este video va a ser de maquillaje O sea, no lo podía esperar con todo el glamour O sea, decidí peinarme para que ustedes no me dijeran Oh my God, pero ya está acabada Reina, está acabando con esa mujer Porque ella está acabando conmigo Pero me quise arreglar porque Señores, yo estoy ya de mi último mes Yo estoy súper feliz, súper ansiosa Los dolores, las contracciones Es de todo un poco Es como una ansiedad de conocer a mi bebé Entonces los dolores, entonces el peso Entonces la trompa que ella me da adentro Ella vivía ahí adentro ¡Dándome! Y que le da mucha hambre Yo estoy comiendo muchísimo, señores Yo me comí un plato grande ahora mismo de vegetales Con arroz, chuleta y pollo frito Que estaba rico, que me trajo mi mamá Y que estoy muy feliz Porque ahora en el embarazo como que he estado más conectada con mi familia Como que he perdonado muchas cosas que me pasaron antes He tenido un tiempo para conectarme más conmigo misma Aprender cosas nuevas de mí Yo estoy en una etapa de crecimiento Creo que todo ha sido perfecto Me ha tocado llorar mucho Porque me he dado cuenta de muchas cosas que yo he hecho mal Que lo demás han hecho mal Y que al final del día La vida todo se trata de perdonar Esto ya yo lo voy a hablar en un video aparte Porque ustedes saben como yo soy Que si me pongo a hablar Le hago una historia aquí Duro dos horas hablando Pues si mi gente En el video de hoy Les tengo tres cajas que me llegaron de BoxyCharm Y que juntos vamos a estar comparándolas Y mientras me vaquillo Y mientras le hablo un poco de cómo me va en la vida También les voy a contar una de las cosas más vergonzosas Que me han pasado ahora embarazada Y... Y que ustedes me hacen mucha falta Hace mucho que yo no me grabo Y estoy como que... Perdónenme, perdónenme Pero es que ahora en el embarazo Yo lo que quiero estar es acostada Yo ayer me acosté a las 10 de la noche A las 10... Bueno, fue como a las 10 de la noche, sí Y me levanté a las 10 de la mañana Bueno, yo me levanto en la noche Mientras yo estoy durmiendo Yo me levanto como cada dos horas a usar el baño Porque como Reina ya casi va a nacer Ella está ahí abajo y me hace presión O sea, tengo que hacer pipí constantemente Pero dormí muchísimo Me acosté a las 10 y me levanté como a las 3 de la tarde So... Yo te desimagino Yo dormí más de 15 horas Vamos a comenzar con la cajita de BoxyCharm Esta vez ellos me mandaron 3 cajas Vamos a comenzar con la de 25 dólares A ver qué me trajeron Ya yo sé lo que me trajeron Porque como ustedes saben Yo soy súper ansiosa Y siempre abro la caja desde que me lleguen Aunque yo debería de esperar Como para abrirla con ustedes Como para que ustedes de verdad vean mi reacción Pero ustedes van a ver mi reacción Porque yo lo vi Yo estaba como que... Y luego dije Ok, voy a comenzar a grabar mañana Y aquí estoy En primer lugar Esta es la caja de 25 dólares Me llegó este cosito de brochas De... Ay, se cayó Pero gracias a Dios Yo pudo alcanzar cosas con los pies ¿Por qué? Yo no me puedo estar bajando Ahora embarazada Me llegó esta cosita de brochas De Luna Magic Que cuesta 18 dólares Vayan anotando Me llegó este labial No, esto ni en un labial Esto es como para los ojos Perdón De Huda Beauty Que cuesta 25 dólares También me llegó Este Duo Pencil Del Huda Beauty Mi amor Ustedes saben Huda Beauty Es una de las marcas más exclusivas Y populares Y me llegó en mi cajita de Boxee Challenge De 25 dólares Esto nada más cuesta 25 dólares O sea, junto cuestan 50 dólares Y también me llegó En mi cajita de 25 dólares Esta paleta de sombras De Hibda No sé si lo dije bien Cuesta 30 dólares Vayan anotando Y me llegó Esta vaina de Farm De Farmacy Shiro Que es Vitamina C para los ojos Que cuesta 45 dólares Ahí les voy a dejar el total Todo esto por 25 dólares En Boxee Charm Ellos son los mejores También les voy a dejar el link ahí abajo Para que vayan Y busquen su suscripción Porque es increíble Si a ustedes les encanta Tanto el maquillaje Como yo Como siempre se lo digo Es la mejor manera De que tú tener Muchísimo Muchísimo Maquillaje Barato De lo más buenos Que hay Tamaño real Y por un precio Ridículo Porque solamente 25 dólares Y yo sé que aquí hay más de 100 dólares Déjame vaciar Estos maquillajes aquí Porque voy a estar usando Los que pueda Para mi maquillaje Esta es la siguiente caja Que esta es La Lux Que esta tú la puedes conseguir Pagando 3 meses por adelantado Pero 25 dólares cada mes Y ellos te mandan una caja Valorada en más de 500 dólares Por 25 dólares Al mes Parece una loquedera Yo le estaba hablando Yo le estaba diciendo Eso hoy A mi mamá Que estaba aquí A mi hermana Y yo estaba como que Ellos estaban como Que tú estás diciendo Lo que tú estás diciendo Ni siquiera Hace sentido Y yo Sí En verdad Hasta yo me siento rara Diciéndolo Ellos de verdad Hacen esto por nosotras ¿Quién se quejaría De esta sucesión? Es que esta vaina Aparece una loquera Es una loquera Es una loquera Y esta es la de 500 dólares Vamos a ver lo que trae Ya hay habido lo que trae Pero vamos a actuar Como que yo no lo vi ¿Ok? No me dañe en el momento ¿Ok? No me dañe en el momento ¿Ok? La tarjetita Que yo te mandan Una tarjetita Con los precios Por si tú quedas Como que te están diciendo mentiras Tú vas y busca el producto Como que tú lo vas a comprar Y tú vas a ver cuánto cuesta Ya vas a cogerlo suave Que estoy embarazada Y yo me emociono mucho Entonces Perdóname reina Dejase tan histérica Maldita loca Que tú eres muy loca A veces Ok Por aquí trae Un Estuche con brochas Que cuesta 50 49 dólares Pero es como 50 dólares Con taxes Yo le regalé uno de estos A mi mamá Que es un paquete de mascarillas Y yo sé Que este bueno Porque este de A hundred y leves Yo no sé Porque yo lo estoy diciendo Tan A hundred y leves Skin A hundred y leves Skin gold No, no, no Perdón A hundred y leves Skin gold Rose Es un paquete de 5 Un tratamiento Y cuesta 135 dólares 135 dólares Tú estás pagando 25 dólares Por una caja de quibilla Yo lo dije Pero es que Suena loco O sea ¿Qué ustedes esperan Para tener su suscripción? Porque Dios mío Eso ellos dejan de hacer Yo espero que Boxy Charm exista Para siempre Porque es que Señora Aprovechen Esto parece una loquera Aprovechen Yo le estaba diciendo A mi mamá Como ella también Puede hacer dinero Con esto Tú nada más Tienes que pagar Una suscripción De 25 Y nada más Esto tú lo tienes Tienes que vender 25 Aprovechenme después De nada De nada Yo sé Yo debería de ser Como tu mejor amiga Ahora mismo Tú me quieres Mejor que tú me quieras Porque esto no lo hacen Cualquier gente por ti Bueno Fue Boxy Charm Pero yo te dije Yo fui la que te dije Si yo no te hubiese dicho Tú te hubiese estado Perdiendo dinero De nada Porque hay gente Que uno le hace el favor Y ni gracia Le dicen a uno Te lo dije Esta caja También trajo Esta paleta De maquillaje De Queen La reina Como se llama Mi hija Que cuesta 46 dólares Esto que es Una protección Para la cara Se llama Osea Osea Ok Y cuesta 48 dólares Si no me quieren Buscarlo en Youtube Si no me quieren Búscalo en Google Ay perdóname Yo estoy llena de gases Pues reina Es una de las cosas De estar embarazada Si yo me tengo Que tirar un pedo Y yo estoy alrededor De personas Yo no me puedo Aguantar Yo me lo tengo Que tirar Porque no puedo Osea Estoy embarazada Y es super vergonzoso Pero a mi no me importa Yo prefiero pasar La vergüenza Y que mi hija Este bien Por la comodidad Y el bien De mi hija Ok Entonces Serum Que obviamente Ya yo le he dicho Que tienen que usar Serum Para su rostro Todos los días Esto es para cuidar Su cara Y esto es Para mantener Un rostro perfecto Más perfecto Del que Dios te dio No importa Mi amor Si tienes Espinilla No importa Tu rostro Es perfecto Y hermoso Merece que lo cuides Y que lo cuides Mucho Ok Esto cuesta En la vida real Yo te dije 150 dólares 150 dólares Ya ustedes Han calculado ¿Verdad? Un highlight De Rihanna Que cuesta 36 dólares Yo amo La marca De maquillaje De Rihanna De Fenty Porque honestamente No solamente Porque yo amo A Rihanna Y soy su super fan Sino Porque son de verdad Los productos Son super buenos Miren que hermoso Que hermoso También por aquí Me mandaron Una crema Para las manos Que cuesta 36 dólares Y este Ya es el último Que es Una brocha Que cuesta 25 dólares Yo no sé Por qué las brochas Son tan caras De maquillaje Honestamente Pero sí La pueden buscar Se llama Persona Pero verdad Las brochas De maquillaje 35 dólares Al mes Y he valorado Más de 250 dólares Al mes Increíble Yo ya sé Que yo lo dije Ok No lo voy a volver A decir Pero es que Todavía muy increíble Ok Por aquí tenemos Ah mira Me mandaron La misma paleta Que en la caja De look Esta se la voy a regalar A mi mamá Que ya vea Que ella tiene Una buena hija Que cuesta 46 dólares También me mandaron Esto Que una crema Super hidratante De Mark Jobs Ustedes están viendo La marca Es que mi original Cuesta 59 dólares También me mandaron Esto Que es un Aceite facial Para brillar Más de lo que Brilla tu piel 55 dólares Y esto Que es un roller Como para masajearte Que cuesta 18 dólares Y este es Un eyeliner Que es A prueba de agua Que cuesta 22 dólares Y ya este sí El último Que es un Esto es como Un exfoliante Para los labios Que cuesta 22 dólares De la marca Milk Vamos a comenzar Mi maquillaje Ya vieron Todas las bellezas Que me mandaron Que son un producto Que realmente Voy a usar Y que también Tengo bastantes Para el cuidado De la piel Voy a compartir Con mi familia Con mis tías Con mi hermana Pero me voy a quedar Obviamente con lo que Más me gustan Para mí Ay que me gustaron Todos Que yo no sé Yo solamente Voy a dar la brocha Ay mi yo solamente Voy a dar El, 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 el La paleta esta De maquillaje Yo quiero compartirlo Pero es que lo amo Todo a la vez Voy a comenzar a maquillarme Y vamos a seguir hablando De cómo ha sido Mi proceso Señores Antes que nada Me voy a poner Este serum De 150 dólares Mi amor Mi cara cara Que mi cara es cara Dame dinero Tú estás viendo Mi cara Y no es justo Que por tú ver mi cara Tú no me ves dinero Dame dinero Ok A ti te, a ti de gratis Tú puedes verme de gratis Porque yo te amo Ok Pero no hay cualquiera Que me puede ver gratis Ok Yo por ti Doy todo Menos mi pizza Vamos a comenzar Con esto Uy Y que ven Cómo brilla mi cara Inmediatamente Y que tiene que abrir Wow Qué brillo Le dio a mi cara Mi amor Es que son 150 dólares Y que yo no lo iba A comprar con mi dinero Gracias a Dios Que yo soy De la familia Boxycharm Y me lo mandaron Me voy a masajear la cara Porque tengo la piel Un poco gruesa Como ahora en el embarazo Como que mi piel No es igual que antes Uy Esto se siente bien Un momento Ok ya Que si Si me Si le cojo el gusto Aquí me quedo Voy a comenzar a hacerme Las cejas En el maquillaje Una de las brochas Que me llegaron En mi caja Ahora embarazada Y que yo más me he dado cuenta Que este talento De poder recoger cosas Con los pies Es una bendición Que no me puedo bajar Entonces Mis pies Son como mis manos Una muchacha multitasque Suena cualquiera Que lo hace Mi amor Yo la hacía así Ok me voy a hacer las cejas Con mi pencil Que me llegó De Boxycharm Y le sigo hablando Ya se recuerdan Que antes yo me pitaba Las cejas Gruesísimas Ahora no Ahora me gusta Como mordiarlas A la misma Forma que tienen La mía Discúlpame Que yo tengo Todo esto Hablando como mucho Inglés Como que ya casi No estoy hablando Español Porque siempre Estaba hablando Como en el canal Español Entonces Yo no sé Como que eso Te enreda la lengua Y mira que yo hablo Y entiendo más El español Que el inglés Mi inglés Como bien Aplatanado Bien dominicano Pero es de verdad O sea Uno no lo hace Como de maldad Porque uno Como que uno quiere Es como que se te enreda Como que La cabeza Tantas cosas Yo no puedo Similar Tanta vaina La vez Es interesante Yo no soy ninguna Gringa Tampoco No me vengan A decir Ay mira Quien ella Se cree No pero Honestamente El que sabe Yo si sabe inglés En verdad Mira como se me enreda La lengua Yo tengo que hablar Más español Por favor Amigos latinos Por favor Vengan a mí Vengan amigas Vamos a chimear Vamos a hablar mucho Porque no es verdad Y yo tengo que dejar De hablar inglés Porque yo no quiero Que mi hija Sepa más inglés Que español Yo quiero que mi hija Sepa más español Que inglés So yo tengo que dejar De hablar inglés Desde ahora Ok Cada vez que ustedes Me vean como Hablando mal El español Díganme ¿Qué pasa? Ustedes están viendo Como mi cara Sigue brillosa Ok Ahora me voy a limpiar Las cejas Con este concealer Ok Cejas listas Ahora vamos con la sombra Antes yo me ponía La foundation Y cuando me iba a hacer La sombra Me ensuciaba Todo el maquillaje Eso Ahora yo me prefiero Hacer la sombra Primero Y después la foundation Porque no somos locos Me amamos Ay Miren Yo estoy usando Toda la brocha Que me mandaron nuevas Y las estoy amando Demasiadas Voy a pasar al baño Hacer pipí Espérenme Ya me voy Disculpen de tarde Hay que arreglar Le dio hambre Yo acabo de comer Ahora mismo Y ya arreglar Le dio hambre Sobo que unas ubitas Y un yogur Va a ir comiendo aquí Porque Eso puede pasarme Voy a usar Voy a tratar De usar las dos paletas No, no voy a tratar Voy a usar las dos paletas Que me llegaron De Boxy Charm Para ver Que me invento Me voy a inspirar Más con esta Que es de La reina Mi reina Que lindo Que hermoso Como supieron Tengo un hambre Que no se me quita Los primeros meses No podía comer nada Y ahora estoy Que no puedo dejar de comer Ya sé lo que me voy a hacer Está de colorida Como mi teacher Wow Y miren los nombres ¿Se llama Elizabeth? Como mi mamá Yo siento que esta va a ser Como mi paleta favorita Vamos a comenzar Con Majesty Perdón No fui yo Pues reina Yo le dije Yo cuando tengo Que tengo que tener Un casa Me lo estoy loco Pero estoy embarazada Necesito una brochita Más grande Vamos a usar La otra brocha Que me llegaron En mi otra cajita De $25 Y vamos a poner El color Elizabeth De mi macho Para difuminar Todo Voy a ponerme Este color De la otra paleta Que me llegó En la de $25 Dada Ok Ahora vamos a poner Concealer Para ponerme Las císuras Ustedes van a ver Que bello Esto va a quedar Dame un momento Que tuvo algo delicado Ok Vamos a ponerla solito Oh my god Está tan hermoso Que estoy nerviosa No quiero dañarlo No lo voy a dañar No lo voy a dañar Wow Que hermoso Este color Oh my god Oh my god Y está súper pigmentado Ustedes vieron que rápido Yo me puse esto Wow Lo amé Ay que yo le iba a contar La cosa vergonzosa Que me pasan embarazada Ya le conté Lo de lo que hace Tengo que caminar Con una mano en la espalda Así Yo si tengo que estar parada En una línea Siempre tengo que estar Con una mano en la espalda Y es súper incómodo A veces encontrar La ropa que ponerme Porque es que no puedo Ponerme nada Que me apriete Porque siento que me asfixie Literal Ok Ahora me voy a hacer El eyeliner Este de Huda Pidri Yo los amo Ellos son Los mejor del mundo Oh my god Y cuando yo llevo al hospital Que yo me le tengo que abrir A la doctora Así Ella siempre me mete algo Para allá adentro Para mí Yo no sé Porque para mí Siempre ha sido Como súper vergonzoso Ya yo me estaba acostumbrando Ya Porque imagínense Ya yo voy a París Ya yo voy a tener que Abrirme así La doctora va a tener que Tú sabes Yo nada amante Lo hacía Para los papá Nicolau Y eso Pero ahora Es como a cada rato Es súper raro Pero ya me estaba Descontumbrando Ya Lo tengo que superar Ok Miren que hermoso Este eyeliner Hermoso Me voy a poner unas pestañas Y vuelvo enseguida Espérenme Ya me pegué las pestañas Estoy esperando Que se me sequen Ustedes saben Que hay gente Que siempre me dicen ¿Por qué tú te pones Las pestañas tan grandes? Si fuera yo Yo me las pusiera Más pequeñas Y yo me sentiría Que se ve mejor Pero si fuera tú Tú no eres yo A mí me gusta Que sean así Que sean voluntuosas Que se noten Que me vean Que me hagan ver Los ojos grandísimos Porque me hacen sentir Perrísima Si para ti Una pestaña pequeña Te hace sentir Perrísima Está bien Porque eres tú Yo no me meto Yo Se lo aplaudo A mí Estas pestañas Me hacen sentir La más perra La más fabulosa Es Kimi Kim Kardashian Entonces Déjenme ser feliz Déjenme ser feliz Porque yo con ustedes No me meto ¿Ustedes entienden? Y ya Gracias por su atención Mientras tanto Déjenme ir limpiándome La cara Ustedes están viendo El tollo Que yo tengo Si yo me hubiese Puesto el foundation Oh my God Hay que hacerse Los ojos antes O por lo menos Yo que soy bien Toyosa Ustedes saben Que yo en Instagram Estaba contando un poco Acerca del papá De mi hija Que a mí me han acosado Muchísimo Por redes sociales Y me han dicho Muchísimas cosas Y a mí lo que más Me dolió Fue de que Ay que tu hija No tiene papá Que cómo tú haces eso Y yo me quedé Como que en serio O sea Yo estaba tratando De evadir el tema Ustedes vieron Que hice un video En YouTube Mostrando una foto De él Y hablé un poco De él Pero hay gente Como que no se informa Y como no ven Que yo hablo mucho De él Asumen como que Yo ni sé Quién es el papá De mi hija Y esa vaina Me quedó a mí Como wow Ustedes saben Lo difícil Que es estar Embarazada Y lidiar con Todas estas Contracciones Y lidiar con Este dolor Y con las hormonas Esa es lo difícil Que es crear Un ser humano Adentro de ti Y tener que también Leer estos comentarios De gente Enferma De gente Sin un poquito De conciencia Sin un poquito De alma De corazón Que se atreven A venir a la vida Tuya O de lo demás Comentar cosas Así Como tan sensible En este tema Y que hay gente Que no sabe del tema Y entra en los comentarios Y lee eso Creen que esa es la realidad De mi vida Que yo ni siquiera sé Quién es el papá De mi hija Cuando yo lo he mencionado Ya diez mil veces Y ni siquiera ha sido Porque yo he querido Sino porque Me han acosado Y me han dicho Muchísimas cosas Que lidiar con todas Estas emociones Con todos estos comentarios De tanta gente Y estando embarazada A la vez Es como súper fuerte Yo le doy gracia a Dios Que yo soy tan fuerte Y que de verdad Yo conozco mi verdad Y que no voy a dejar Que la mentira De los demás Afecten mi realidad Pero coño O sea Hay cosas que ya uno dice Wow O sea Tú le estás faltando El respeto a mi hija Mi hija ni ha nacido Y ya hay gente Faltándole respeto Coño Y por qué yo voy a llorar Por eso Yo por todo lloro Las hormonas Y no es justo No es justo No es justo Que ustedes sean así Por lo menos Por respeto a mi hija Ustedes saben No es justo Tener que lidiar Con todo eso Y yo sé Que me va a tocar Yo me estoy preparando Para lidiar Con cosas peores Porque así son Las redes sociales Así de jodida Trabajar esta sociedad Así de jodida Tanta gente En el mundo Y que no se metan Con mi hija Porque peleo Que yo soy nice Pero yo puedo ser Una maldita loca También Y hay cosas Que son ilegal Decirlas Y yo he visto Mucha gente Acusándome De cosas Que son Calumnias Que pueden ir presas Y yo tengo Un abogado Porque yo no trabajo Tanto Ni tengo Tanto dinerito Para no hacer nada Mis amores Ok Y que a mi A mi ni me molestara Ser madera soltera A mi lo que me molesta Es como lo dicen Decir cosas feas De mi hija Ok Me voy a poner Este primer De Fenty Beauty Bueno Bueno Me voy a poner Mi foundation Y me la voy a aplicar Con esta esponja De Bugsy Charm Que me llegó En mi caja De hace unos meses Y a mi favorita Miren Yo tengo todo El producto De Huda Beauty Para que ustedes vean Que yo de verdad Amo la marca De Huda Beauty Yo siempre he usado Huda Beauty Desde que me comencé A maquillar Incluso cuando No lo podía comprar Compraba lo falso Literal Voy a seguir Difuminando Con mi brocha Que me llegó En mi cajita De Bugsy Charm A Cumin Period Concealer Y miren Que si ustedes supieran El papá de mi hija Yo sé que lo hace Mi padre Porque él Él es ruso Y él creció En una familia Bien religiosa Y para ellos Los hijos Son sagrados Si ya mi hija Después Cuando ella está grande Siente que quiere Seguir una religión Yo la voy a apoyar Con mi alma Pero es algo Que lo tiene que querer Ella Yo no soy quien Para decirle Tú eres cristiana Ok Hora de cocinar Con Huda Fury Otra vez Yo le digo Que yo siempre Duce esta marca No puse demasiado No puedo respirar Dios mío Qué hermoso Me quedé Este maquillaje Y gracias a Dios Que no lloré Hablando de esos temas Fuertes Ustedes saben Cuántas veces Yo he estado loca Por llorar Y el maquillaje Como que yo he dicho No voy a llorar Porque mi maquillaje El maquillaje No solamente Que me ayuda Con mi ansiedad Sino que No me deja llorar Porque lo tengo que cuidar Porque si lloro Lo daño Yo quedé Ahí Y que yo no he terminado Déjenme ponerme este blush Para venir con lo que He estado esperando Desde el principio Esto es lo que yo he estado Esperando desde el principio Y es este highlight Me voy a poner En mi cachete Oh my god Por 25 dólares al mes Todo esto Ustedes acaban de ver 25, 35 Y la super sufición De los 500 dólares al mes Wow Me lo voy a poner aquí En la esquina de los ojos Buenísimo Wow Qué bello Con esta brochita Me voy a hacer La sombra De los ojos De abajo Esto dije para los ojos Pero esto me parece Un lip gloss Dejo de beauty Pero yo me lo voy a poner En los labios Porque ya yo me puse Como una capa Del protector Que me llegó En mi poxy chamet Y este color Me gusta para los labios So I'm going to cheat guys Y se bueno Para los ojos Que los ojos Son súper delicados Tiene que ser bueno También para los labios Digo yo Yo no sé Yo no soy una espelta Mi lip gloss favorito Quede de Fenty Beauty Una de las marcas Que me llegó En mi poxy charm Ya terminé Bueno mi gente Este ha sido Mi look completo Con mi cajita De poxy charm Comentenme abajo Cuanto le dan Del 1 al 10 Si ustedes Ya tienen su suscripción Si les gustaría Tenerla También compartanme Fotos Cuando les llegue Su cajita Para ver Los productos Que ustedes les lleguen Yo les estaré Compartiendo por aquí Los productos Que me lleguen A mi Los amo demasiado Les voy a dejar el link Ahí abajo Lo digo otra vez Para que no se le olvide Para que vayan a chequear Recuerden siempre Ser positivo Luchar por ustedes Aprendan a perdonar Los errores De los demás Como estoy haciendo yo Ahora mismo Porque de verdad Que la gente Está lidiando Con muchos problemas Que nosotros no sabemos Y que Yo no sé Yo también cometo errores Y yo a veces No lo hago conscientemente Sino por ego O por Porque me molesto Y hago cosas sin pensar Entonces Así mismo Como tenemos que Aprender a perdonarnos A nosotros mismos Hay que aprender A perdonar a los demás Eso ha sido todo por hoy Los amo Dale like Si te gustó Si no No me importa Y nada Hasta el próximo video Los amo Bye